Hoy, voy a prender el fuego, a calentar de nuevo, con todo. La estufa metí es la mejor, no se compara su calor. Es la dueña de mi corazón. Amesti, la dueña de mi corazón. Toda la línea Amesti la encontrás en Adeleste Amoblamientos, Yanastasio, kilómetro 21, 2682, 2376. Adeleste es familia. Fue el primer partido de la competición oficial en este semestre. Comenzamos medio atascados en el juego, después levantamos un poco en el primer tiempo, por el segundo tiempo bajamos nuevamente el ritmo. Obviamente que hubieron accidentes que llevaron a conformar una línea de cuatro improvisadas. Y bueno, pero es positivo. Es positivo siempre sacar puntos de visitantes. Queríamos ganar, no lo conseguimos, pero esto se define en materia. Como dicen que normalmente, con llaves de 180 minutos. Obviamente que hoy faltaron algunos jugadores que han sido pisa clave en nuestro esquema. Y bueno, pero lo hicieron bien los muchachos. Para hacer el primer partido en la competencia oficial. La verdad que me voy conforme de líneas generales. Con varios buenos rendimientos. Y bueno, hay que seguir mejorando. Vamos a seguir mejorando con el transcurso de los partidos. Con el transcurso del tiempo. Ponerlo en forma para tratar de, bueno, Obviamente primero pensar en el partido de vuelta de Copa Sudamericana. Y en este caso el fin de semana comienza el campeonato clausura. Bueno, vamos a esperar las próximas horas para saber el grado de lesión. El campeonato apertura con un desgardo muscular. Y bueno, estuvo tratando ya este tiempo. Y bueno, la última semana recién comenzó con el grupo. Pero bueno, esperemos que no sea nada importante. Y que lo pueda hacer cuanto antes. Bueno, sí. En el primer tiempo creo que estuvo... Desde cuando pasaron los 10 minutos. Creo que nos sentimos mejor con balón. Manejamos la pelota y el territorio. Y vinieron algunas oportunidades claras de gol. Donde el arquero sacó alguna. Y bueno, sí, me voy conforme con, a ver, con lapsos del partido, ¿no? Nos falta mucho más intensidad. Nos falta más claro en la circulación de balón. Cosas que este equipo se ha caracterizado en el semestre anterior. Bueno, pero eso, bueno. A través del tiempo y del trabajo y de algún acople de los jugadores. Va a venir la mejor versión de Nacional. Bueno, la verdad sí, está abierta la serie. Nosotros obviamente tenemos mucha confianza que podamos pasarla en Montevideo. Y bueno, era una alternativa. Tanto en el campo y en el Sol de América. Habían visto algunos partidos, como cuando le ganó el DIN. Le ganó bien en forma que era. Pero bueno, era otra alternativa jugar acá. Pero acá es un lindo campo. Se puede jugar al fútbol. La verdad que nos vamos contentos con la cancha, con el entorno.